En este vídeo vamos a ver cómo configurar las notificaciones por correo en relación a las participaciones en el foro. Tenemos tres opciones. En la primera de ellas, se nos permite moderar completamente un foro gracias a que nos llega un aviso de cualquier respuesta que aparezca. En la segunda de las opciones, que es la que aparece seleccionada por defecto, se nos enviará un correo en relación a los hilos que hayamos creado y que nos hayan respondido.